¿Vive usted en un lugar donde le ha tocado lidiar con vecinos cahuineros? Nada agradable es vivir con gente alrededor que esté pendiente de cualquier cosa que le pueda suceder. Así es como en la teleserie Perdona Nuestros Pecados, un personaje que se ha hecho notar por su facilidad de cupucheo es el de Guillermina, la directora del Colegio de Señoritas, protagonizada por Jimena Rivas. Hoy, un ícono de la persona cahuinera, con memes como este, que reflejan lo cupuchento del chileno. Todos tenemos esa vecina que es más zapa que la Guillermina. El problema de los vecinos cahuineros es una situación que en la cultura chilena se dan todos los sectores. Propia de algo que podríamos llamar la parándula vecinal, a todos nos carga, pero seguro también hemos sido cómplices del pelambre al vecino o a la vecina, que no porta el pasto o no paga la luz, o hasta por ese amante que alguno dejó entrar a su casa por la mañana. ¿Pero qué opinamos de los vecinos cahuineros? Trato de igual tener una buena convivencia, es importante tenerla también cuando vives en comunidad prácticamente, tienes que tratar de llevarte bien para que te cuide la casa cuando tú sales, o para, en fondo, estar más tranquila. Creo que cuando tienes mucha relación con los vecinos te da pelambre. Creo que el vecino es el vecino, no me da buena onda cuando hay un problema, te acudí a él, pero creo que serse como amigo del vecino tendría mucho pelambre. Yo recuerdo un amigo que era muy amigo de su vecino, y cuando carretean, o el vecino hace un carrete, le costaba mucho pedirle que parara el ruido porque se caían bien, entonces... Ser un vecino cahuinero en nada aporta la buena convivencia del vecindario. Ya sea porque vive en casa o edificio, las situaciones que se pueden prestar para el cahuín son muchísimas. Si en departamento se escucha con habitualidad el golpeteo de la intimidad, seguro usted ya se ganó la fama del insaciable. O si en su casa invita muy seguido a limpiar piscinas o al gasfeeder, tenga cuidado si ya se dio cuenta que tiene vecinos, así hubo sal cahuín. Es como el ejemplo clásico de la viejita en la ventana, que puede ser perfectamente el marido, la hija quinceañera, o sea, ya nadie se salva, todos quieren ver lo que pasa al lado, quién entra, quién sale, se salen las historias de todo. Ella es separada, él la enviudó, ella se quedó con los hijos, siempre se sabe todo. Yo creo que cuando hay mala intención detrás, la cosa se pone mala onda. Porque que alguien venga y te diga, oh, oye, que la vecina del frente, no sé, se compró un auto nuevo, es lo mismo, es una copucha, nada más que ha hecho un cahuín, pero que si alguien viene con la cizaña, yo creo que ese cahuín cizañero es el que hay que evitar. ¿Cómo actuar entonces frente a vecinos que lo cuentan todos los cuatro vientos? No es agradable el cahuinero cuando es el vecino, debido a que como tal debería guardar cierta complicidad con las cosas que ocurren con sus pares. Pero ser fisgón, tal como señalan nuestros famosos, es prácticamente algo inherente al ser humano. Siempre va a estar el cahuín, no es como contra la corriente. ¿Para qué partamos por casa? ¿Para qué lo va a hacer uno? ¿Para qué va a generar algo que puede terminar mal, digamos, pero siempre va a estar? Por ejemplo, el otro día en mi comunidad hubo un altercado solo a raíz de que a una persona la detuvieron, hicieron una detención ciudadana fuera de mi casa. Y yo no estoy de acuerdo con que a las personas les peguen, les saquen la mugre antes de entregar a los carabineros, por ejemplo. Ahí se generó una discusión importante en la comunidad y no todos tenemos que pensar igual. Aclaro que si uno es muy escandaloso que hace cosas fuera de lugar a las cuatro de la mañana, entiendo las quejas, pero si un vecino se queje de que a las cuatro de la tarde están los niños jugando, pues si no te gusta escuchar ruidos, vete a una casa aislada. Yo creo que hay que saber convivir, siempre sin pasar los límites, pero un poquito de paciencia. Un comportamiento que ya sea por mala educación o entretenimiento, no es nada complicado terminar siendo caldo de cultivo de pelambres que lo tengan con la oreja colorada. ¿Y tú, cómo reaccionas frente a un vecino cahuinero? Todos hemos tenido alguna vez la vecina o el vecino cahuinero. Ese vecino, la vecina bisagra, que si no está en la puerta, está en la ventana, sapeando lo que hace el resto. A veces preocupación. A veces... No seas mal pensado. Alerta de vecina cahuinera, tranquila. Me toca que moris cahuinera. Oye, la que se está llevando los memes es Guillermina de perdón a nuestros pecados, que esa sí que es más media que su consultorio. Oye, lo buen personaje, Jiménez Riva. Está contando todos los detalles, todo lo que se va enterando el pueblo. Dice, todos tenemos esa vecina que es más zapa que la Guillermina. Hasta arriba. La Guillermina se mete en todos los cahuines, ¿quién le corresponde? Ahora, yo de verdad creo que todos tenemos un poquito de Guillermina, ¿o no, Cata? Sí, pero no con el vecino, co. ¿Por qué no? No, porque a mí los vecinos ni siquiera los cacho mucho a mis vecinos. Como que qué buena onda, pero no sé. Ahora, yo tengo una vecina con ti. Yo tengo una vecina al frente, así tengo una voz. Tengo una vecina al frente y es fiel zapa. ¿Cómo la detectaste? Porque cada vez que abro la puerta, ella llega y abre la puerta y hace como que viene alguien, no viene a buscar nadie, soy yo. Entonces la otra vez yo le dije, estamos zapa vecina. ¿Qué quité? ¿Qué quité dijo? No, se quedó callando. Agarra las cosas y entró. Sí, pues, no sé, es que a mí la zatería en los vecinos no. Pero es que, Cata, dime si no debe ser rico tener a un vecino famoso. Yo estaría todo el día ahí en el oído. Ay, Cata, ¿con quién llegó? Mira lo que está haciendo. No sé, eso no, pero en mi casa hay harto paseo. Con hijo adolescente, pasan hartas cosas en mi casa. Y ahora es una situación incómoda que tú dijiste así como, estoy aquí tirando los platos. Y de repente, y ahí está la hija. Bueno, yo me quedé en el deuda, el del papá de la tita. Y yo una vez me dijo, hace tiempo, me dijo, uy, nosotros somos vecinos. Sí, me acuerdo. Pucha, que pelea. Y harto con tu ex marido. ¿Es verdad que cobraban entrar? Vea la vida, vea la vida en la Cata Pulido. Mira, tenemos el siguiente Twitter que queremos compartir con ustedes después, las historias de vecinos de Renata Bravo. Así que tú, vecina, mira. Nos dicen lo siguiente. Por desgracia donde vivo, tengo dos viejas que viven pegadas a la ventana o en la puerta. Se juran cámaras de vigilancia las viejas... Porque, ¿sabes qué? Estaría perfecto si solo miraran. Pero, ¿sabes qué? Se dedican a desparramar tu vida a todo el vecindario. Ahí está el problema, ¿no? Sí. Cache que yo, en Twitter, me ponen, ¿cuándo la Miss Chile va a poner cortina en su casa? Porque yo viví mucho tiempo sin cortina. Y al frente tengo un departamento y todos saben que yo vivo ahí, pues. ¿Y tú te vas a hacer pelucho por la casa? Ahora tengo cortina, pero la mantengo siempre abierta. Me gusta la luz. ¿Para qué la tenés cortina? Oye, la vecina, mi vecina... ¿Qué pasa si te vives a caminar? No, pues nunca tan... ¿Dónde vives? Tan cariata sopa. Ah, ¿sabes dónde vives? Nunca te escalen. Cache que mi vecina la quiere un montón, pero el otro día yo hago evento a ese discotero y llego tarde a la casa. Y ella iba al trabajo a las 7 de la mañana y yo venía llegando. Me dijo, vení recién llegando. ¡Mentira! ¡Mentira! Y yo, sí, así... ¿Y tú qué le dijiste de nuevo? Sí, soy bacán, Millenium. Oye, Millenium. A mí me hicieron el mismo comentario otro día. ¿En serio? Sí, nos encontramos y yo iba saliendo cuando hacíamos Mujeres Primero, que más descanso. Iba saliendo yo en el campo. Mujeres Primero, un minuto. Un minuto, un minuto. Y yo iba saliendo yo muy temprano y un vecino me dijo, mira cómo estáis madrugando ahora, porque antes yo iba saliendo y yo tenía llegando. ¡Oh! El ascensor, el ascensor. Y yo, sí, ¿qué es lo que me voy a la jaula? ¿Qué es lo que te hizo? Renata, en tu época de Tucci, ¿tuviste alguna vecina o vecino caguinero? De hoy, no, no me quiero acordar de esa época, porque no fue cuando yo vivía sola. Después yo me fui a vivir a compartir gastos con un compañero de vida. Con un tipo. Para no decir a convivir con un pololo. Me fuimos a vivir al cajón del Maipo. Entonces, en esa casa era un cerro donde habían tres casas. Entonces, teníamos la misma vía de entrada y de salida. Y la mía era la segunda. Estaba esa y la del mes. O sea, te sapeaban de las dos casas. No, pero el de abajo no tenía para qué subirlo. Pero el de abajo sí bajaba para el chale. Bueno, cuento corto. La pareja que yo tenía era carretero, pero mal. Entonces, hacíamos carrete e invitábamos a estas dos casas a nuestra casa, que era la casa al carrete. Pero yo, a mí me gusta el carrete, pero está ahí nomás, Puscata, porque yo después tenía que ir a trabajar, te juro. Entonces, un carrete, todo pasando, ya bien vecino, buena onda. Pero la cosa se empezó a convertir en todos los días. De lunes a domingo, carrete en mi casa. Era un clandestino, tú. Yo llegaba de la pega y te juro que venía rezando. Y dice que no había nadie en mi casa. Y daba vueltas y pum, pum, pum. Ah, qué bueno que llegó vecina. Qué bueno que yo... Y la piccola, todo pasando. Y yo, ahí, vecina. Y yo con una cara de dos metros. Entonces, vecina, venga, compartí. No, estoy cansada, me levanto temprano. Oiga, vecina, pero es que en su cama está mi guagua durmiendo. Mentira. Por Dios, te juro, Salfa. Entonces, yo... Pero, entonces, llamaba a mi pueblo. Oye, Rodrigo. ¿Es verdad que se llama Rodrigo? ¿Rodrigo? Sí, él, que tú te hiciste ya. Rodrigo, sube, por favor, un poquito. Ay, me voy a pintar el mono. Y tú, vecino, se llama la onda, vecino. Y subían todos. Ah, vecino, se llama la onda. Pues no retan con pajas, no retan al vecino. Y yo, oye, pueden bajar, por favor. Y así como están arriba de la pelota, no se enojaban. Y yo, oye, en serio, por favor, ¿pueden salir? Ah, vecina. Se enojó la vecina, se enojó la vecina, se enojó la vecina. Haciendo tres cientos. Se enojó la vecina. Se enojó la vecina. Pam, 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 pam. Se enojó la vecina. Se enojó la vecina. Se enojó la vecina. Le pide, le pide. Y yo estaba muy enojada. Y mientras más me enojó la vecina, se enojó la vecina. ¡Eh, eh, 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 se enojó la vecina! Oye, hace el pasaje. Ah, no sé, se enojó la vecina. Se enojó la vecina. Ya sabéis qué más. Te pasaban vasco. Un día, un día que se la estaba sola con mi pololo. Que fue, creo que, una vez. Habían hecho el amor. Cortemos. Nunca. Cortemos el tandeo. Yo, yo, en esa viernes, en una jueves, en esa casa, se cago el tandeo. Ay, pero para que te voy a ir broja. Ay, pero entera y buena onda. Sí, entera y buena onda, pero yo trabajo, así que se acabó el tandeo. Bueno. ¿Y él trabajaba? Trabajaba, pero freelance, sin jefe, hacía lo que quiera. Era un fresco de raja. Era como, bueno. ¡Ya! Cuerto, corto, ya, se acabó el de eso en mi casa. No conozco, lo conozco. Pero, el pololo, yo creo que le metió una chiva a los vecinos, porque ellos nunca se enteraron que yo estaba enojada. Y un día mi pololo este dice, hagamos un mariscalcito, ya, listo. Y empieza a lavar ahí los choritos, que en la cocina. Y teníamos la ventana que daba hasta el camino este. Lavando los choritos, qué sé yo. Y te lo juro por Dios, yo estaba ayudándola ahí con la escobilla. Oye, buena onda, con la música. Los dos, tomando un besito, viola. La almeja también. Y de repente, la almeja, el chorito, todo. Y de repente, te lo juro por mis hijas. Lavando los choritos, de repente, en la ventana. ¡No! Por mis hijas, por mis hijas, la vecina. ¡Se asoma! ¡Qué buen olor sale de esta casa, vecina! ¿Con quién nos ponemos nosotros? ¿Se invitó? Por Dios, te juro, a los dos minutos que uno vino. Todo pasando, todo pasando. Paulina, por mis hijas, yo dije ya. Eso. Vamos, acá. A ver. Eso. Se lo juro a la vecina, se lo juro a la vecina. Hashtag, se lo juro a la vecina. Te lo juro. ¿Estas son tus vecinas, dicen? ¿Estas son tus vecinas? Es como la hermana de la, de la March Simpson, ¿o no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Celma y... La jojojo, a las calilas, a la maiga! La vecina de tu cuadra. ¡Y las más ricas me las ponen! ¡Tal cual! ¡Tal cual! ¿Así se te asomaba a la vecina? Así se asomaba. Pero, oye, pero te lo juro por mis hijas, que fue así. ¿No te hipó? ¿Y? ¡Ay, qué rico! ¿Ya me las echaste? No, es que no tenías... Si me enojaba, se burlaban de mí. Si no me enojaba... Es que esa es la vecina incluida. Oye, pero... Me tuve que ir de esa casa. Por culpa de la vecina. No sin antes, no sin antes... Un carretito. La vecina, 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 yo me iba un día como el Chavo del Ocho, así, claro, con el palito de escudo, a mis poquitas cosas, si no teníamos nada, pues yo me iba así. ¡Ah, ¿por qué se va a vecina? Y alguna mala cara, vecina, Diego. Y que Colón no se metió con alguna de las vecinas. No, no, si era una pareja de vecinos, pero ella era la más... Prendía. Prendía. Yo quiero ser la tuchita bien delante. Mira, tenemos un Twitter, todos queremos ser tuchita y hashtag. Que el día de hoy dicen, no, no, pueden de caer la bandeja, tienen un GPS, se la saben todas, pero cuando te roban, no se dan ni... Eso, eso, te van a robar y digo, oye, ¿alguien pudo algo? Me decían, no, yo no vi nada, y se entran con la escoba, no, yo no vi nada, yo no vi nada, se esconden. Oye, qué típico eso, es verdad. Oye, que tiene un consejo, que también hace la misma. ¿Viste? En la ventana hay un papelito. Atención, dice... Yo fui de la casa de mi vecino. Así. Luis González dice, mi vecina me sapea cuando llego acompañado. Y después le dice a mi papá, me pillaron pos compadre. Vieja zapa, vieja zapa CTM. Bueno, vieja no es zapa, pero ya ser vieja y zapa es peor. Claro, pero sabés que cuando uno era más joven, ha estado allá, ¿no? Tus papás no estaban en la casa y uno aprovechaba hacer carreter. Sí, pues. En el caso de mis papás se fueron a vivir al campo y me dejaron a mí con mi hermano. No, de lunes a domingo. Y yo estaba en el colegio todavía y de lunes a domingo. De mi vecina. Claro, yo era como, se enojó a la vecina. De hecho, yo vivía en el cajón del país. Pero había técnicas. No, pero nos faltaba la que cuando mi mamá llegaba a Santiago le decía, Uy, en tu casa que lo pasan bien. Y mi mamá, ¿por qué? No, porque entra y sale una cantidad de gente. Entonces, obvio que entraba mi mamá y nos preguntaba, ¿y qué tal? No, mamá, si estábamos a estudiar, si estábamos haciendo un trabajo. Pero había técnicas, porque mis papás también se iban al campo los fines de semana. Nos quedábamos con mi hermana y siempre estaba la técnica para que no pasara por el conserje, abrir el portón abajo. Y entonces entraban directo. Pasaban directo. ¿A ti te pillaron alguna de los vecinos, cabezas? Sí, yo vivía con mis puros hermanos y era carrete intenso. Tuví parejo. Pero los fomes que llegaban los carabineros todos los fines de semana. Los fomes. Entonces, cuando mi mamá no iba a ver y llegaban los carabineros, a los carabineros les decían, no, si vinimos la semana pasada. Así que bajen el volumen, no sé, y mi mamá propuso. Los recabaron, famosos. Oye, pero si no está el vecino sapo, son los conserjes los sapos hoy en día. ¿Por eso? Sí. Hay conserjes sapos. Pero al conserje le pasaba unas luquitas y listas, una de vidas. Para que te sapean a la mina, po. Pero a ti te saben toda la vida, Camil. Sí. ¿El conserje te sabe toda la vida? Conmigo son resapos. ¿Sí? ¿Te sapean? No, 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 pero no esto, sino que tuve un... Ah, no, muy sapos. A mi pololo le contaba a mi ex. Le contaban todo, quién entraba, quién salía, pero yo cacho que mi ex le pagaba el conserje. ¿Lo tenía comprado? Sí. Oye, perdona, yo tuve una nana zapa. Mi ex le pagaba a mi nana para que ella le contara todo lo que yo hacía. Enfermo. Te lo juro. No hay enferma a ella. Yo estoy seguro que hay maridos que le pagan los conserjes para que le informen si la señora llega. Esta señora al final trabajaba en mi casa, pero tú no sabías de dónde yo tenía. ¿Está ahí teniendo un topo en la casa? Sí. Y lo llamaba así, oiga, caballero, ¿sabes que la señorita salió con...? Acá. Y le decía con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Y tú decís, ¿de dónde saca la información si no tengo Facebook? Ah, no sabe. Si no existe Facebook todavía. Oye.